Un poco de machete, está muy aticto hoy. Esto no le importa la hora. ¿Cómo es Tibu? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien Aquí está la leche Dice que está en sanidad De pozo Así que chequen nuestro puesto militar Vamos a dar baño Está de lujo Gracias a los dormitorios ¿Qué? Derechos humanos Los más destacados Leche Machete Este es el pésimo Este es el pésimo Leche 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 No se come esa mierda Se come mierda ¿Se come? ¿Se come? ¿Ese es ese? ¿Ese es ese? ¿Ese es el pésimo? El tejón ¿Se come? Leche Leche Vamos grabar Yo voy a venir a cocinarlo, lo voy a fritarle, lo voy a fritarle, abajo lo deje ahí, lo deje abajo, quiero la cosa, ¿no? Que malus malus, saluda a Jose, se la están comiendo acá, vamos a ir por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que no ha filmado, muy bien, pudieron ver, es la cocina, y estamos preparando para el día de hoy, sopa de tejón, sopa de tejón, ¿no? El almuerzo, nuestro gimnasio, para hacer pasas, antes del almuerzo, nuestras gallinas, para el día de mañana, vamos a comer, se les mata pajaritos. Y ahora se abrazó, grabar el desmixal, ¿verdad? Ahí viene nuestro gozo el miguelo. Como un mascota le tiene. Este parece una capivara, pero si no, capivara más grande. Más grande. Mira su manita. ¿Qué tal lo estás mostrando, Chang? No, así, así, así. Te agarra, niñita. Estás mierda, ¿no? Ahí lo están haciendo. Muy bien. Este es el video del día de hoy. Aquí vamos a hacer unas preguntas a nuestra camarada Paisa. ¿Qué dirás del pueblo? Ya, queda leche. Leche, ¿qué sabes para vos el puesto? Para mí, muy bien. No se ganan coca, cigarros. La guardia está aquí. El cocinero más. ¿Estás bien? La piscina. La piscina, no. ¿Qué nombre das de la piscina? ¿Cómo es? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí. Paso la hoja machete. ¿Cómo es machete? ¿Qué tal la guardia? ¿Te gusta? Claro, claro. Pasa. 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 . ¡D Greg.